¡Ey! Vamos a ir viéndolo todo un poco, ¿vale? Primero vamos a ver el tema de un fichaje para el lateral derecho Porque está lesionado Cancelo y le quedan tres meses de lesión Y es... no sé, eh... Es que tres meses de lesión, tío, es que vamos a fichar otro lateral Ya tuvimos que fichar otro lateral con la lesión de Cancelo la pasada temporada, si no me equivoco Que fue Bellerín La cosa es que ya teníamos vendido a Bellerín cuando se volvió a lesionar Cancelo Así que nada, habrá que volver a buscar un sustituto para Cancelo No sé qué le pasa a este jugador, pero tiene lesiones graves cada dos por tres Es increíble Bellerín, como veis aquí, lo vendimos por 43 millones y medio Fue una buena venta, ¿vale? Y ahora, pues hay que ir a por otro lateral Tengo una opción y en principio tampoco vamos a buscar mucho más La opción es Isag La opción es Isag Lateral que, bueno, ahora está en el Everton, pero es un lateral que ha jugado en el Nápoles Aquí en la Liga Italiana, tiene 84 de media Ahora mismo tendría más que Caldara Y tiene 85 de potencial No sería un lateral para quedarse, sería un lateral para venir Y cuando se recupere Cancelo, venderlo a la próxima temporada Ese es el objetivo del fichaje de Isag Pero para mí es un fichaje que hay que hacer Así que lo primero que vamos a hacer es guardar partida Ya sabéis, eh, eh, eh Cuidado Cuidado que iba guardando la del Madrid Cuidado Cuidado, cuidado Porque ya tuvimos un problema así en FIFA 16, eh Cuidado Vale, eh Vamos a por Isag 29 y medio de valor Y por lo que estoy viendo ahí Entre 22 y 32 millones, tan barato ¿Por qué? Voy a ofrecer 23 No No sé, no sé Ponía Lo ponía el juego, eh Yo no me lo estoy inventando Ponía el juego ahí entre 22 y 32 Bueno, a ver Vamos a ir subiendo Porque creo que no les interesa mucho Vamos a poner cifras Vamos a poner aquí cifras acompañando 28 o 200 En vez de 28 solo Se lo va a pensar Bueno, se lo va a pensar En lo que se lo piensa Vamos a ir hablando De otras posibilidades De otros jugadores Que pueden llegar al equipo He estado mirando Los jugadores que teníamos ahí Como promesas y todo eso Para ver si había alguno Con cláusula interesante Y nos encontramos A Christian Fruits Que tiene Casi 10 millones Bueno, 9 y medio de valor Y tiene una cláusula Ridícula 2 millones 600 Voy a ficharlo Aunque solo sea para sacarle Un beneficio económico Yo voy a fichar a este jugador Al igual Que también voy a fichar A Donnarumma No vamos a utilizar a Donnarumma Porque lo tenemos en el Madrid Pero oye Un jugador que tendrá Unos 80 millones mínimo de valor Tiene 62 de valor, ¿no? Pero un precio de traspaso De este jugador Ronda los 80 millones mínimo Y lo puedo fichar por 55 Pues oye Pues a mí me parece un beneficio Y me parece Una operación Bastante Bastante Correcta Después tenemos el tema De los jugadores gratis Clave Icardi Clave Casemiro Y hay una duda Entre Sterling y Saner Realmente Sterling Por mucho que dije En el episodio anterior No voy a usar a Sterling ¿Vale? No Sterling no tiene sitio Tenemos a Hazard con 91 Tenemos a Zala con 90 Sterling tiene 88 Sterling tiene potencial 88 Es difícil que suba más Así que No vamos a fichar a Sterling Y vamos a fichar a Saner Para no utilizarlo ¿Vale? Para no utilizar a ese jugador Pues prefiero fichar a Saner Que tiene más media ¿Vale? Entiendo Espero que me entendáis No vamos a utilizar a Saner Simplemente lo ficharemos Y ya está Y ya pues Pues eso Vendrá gratis Y lo venderemos O O lo meteremos en alguna operación La próxima temporada Así que Sterling Lo vamos a quitar de aquí Y después tenemos por aquí a Koda A Koda no le vamos a hacer mucho caso Es el Riyan de Buffon Pero De momento es que no hay necesidad Tampoco hay necesidad De fichar a Fruits Por ejemplo Que vendría como tercer portero Pero lo vamos a hacer Pues Pues porque es una oportunidad de mercado Esto es una oportunidad de mercado Que hay que aprovechar Lo estamos sacando por 7 millones menos Que de hecho tiene 9,5 de valor Pero Seguramente se venda por unos 15 millones Este jugador ¿No? Así que vamos a ir Vamos a ir empezando Y Sages lo hemos negociado ya Estamos a la espera Y ahora vamos a guardar partida Y vamos a ir negociando Con los 5 jugadores restantes Que van a venir ¿Qué espacios tenemos? Esto no lo sé yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos 7 espacios Vale 7 espacios Para 5 fichajes 3 para la próxima temporada 2 para ahora 1 cláusula Más Isaac Lo que dejaría un hueco libre Por si hubiese que subiera Algún jugador desfiliado O lo que sea También hay que decir Que tengo jugadores transferibles Y Sería lo suyo Sería ideal Vender a alguno de estos jugadores Ya veremos Si lo conseguimos O no Vamos con Icardia A mi me parece El fichaje más clave El de Icardia Me parece que es el sustituto De Cristiano ¿Vale? Si hubiese Una cuarta temporada De esta serie Para mi Icardia Es el sustituto De Cristiano Así que vamos a ir a por él Va a ser el primer Intento ¿Role importante Colará? Si, cuela Vale Perfecto 5 años de contrato Tiene 27 años Firmar hasta los 32 Estaría bien No quiere firmar hasta los 32 Y hasta los 31 Pues vale Cláusula Vamos a ponerle cláusula Sí Vamos a ponerle una cláusula De 150 millones No acepta de 150 Vale 135 Si no aceptar Icardi Que tiene 89 De media Creo que no tiene Más potencial Que ese 89 Que tiene ya Pero bueno Está bastante bien Vaya Y ahora llega Lo importante Lo difícil Cobras 165 Si te ofrezco 180 más bien No lo sé Voy a ofrecer 200 Para asegurar 200 Si yo mío 80 800 Vale Ha aceptado Quizá habría Aceptado 180 mil No lo sé No ha querido arriesgar Y ha salido bien Quizá se podría haber fichado por menos Pero ya sabemos cómo es este juego Tío Ya sabemos cómo es este juego Que hay veces que ofreces más De lo que cobra el jugador Y aún así te rechaza Te dice que es insultante Y se va Vale Hemos fichado Icardi Otro fichaje que me parece clave Aunque este jugador No lo utilizaríamos Es Casemiro Casemiro 91 de media 28 años Es un jugador bastante Bastante clave De hecho le voy a poner Role clave Porque No me va No me va a dejar ponerle menos Quiere firmar 3 años Nosotros vamos a firmarle 4 Estos jugadores Casemiro Sané también Que va a venir Y no lo vamos a utilizar Pues los usaremos Para otra cosa Los usaremos Para venderlos Básicamente No sé qué valor Tiene Casemiro Pero 120 millones De cláusula Creo que es correcto ¿No? Sí La gente está de acuerdo Así que entiendo Que es una cantidad Aceptable Y ahora tema sueldo Voy a intentar bajarle un poco Lo que cobra en Madrid Yo creo que puede colar Yo creo que puede colar Porque en Madrid cobra bastante Sí Ha colado 3.70 Incluso algo menos Podría haber colado Pero bueno Fichamos a Casemiro Vale Dos fichajes Quedan tres Quedan cuatro realmente Si contamos el de Isaac Que ahora mismo está parado He buscado Isaac Porque me parece un fichaje Que encaja Ahora mismo no está jugando La serie A Está en el Everton Pero es un jugador Que ha jugado en Nápoles Y yo creo que es un fichaje Que puede encajar bastante bien Vamos con Sané Es el último De los fichajes gratis Para la cuarta temporada Si es que la hay Vuelvo a repetir Y después nos iremos con Donnarumma Y nos iremos con Fruits Que son jugadores Que tienen cláusula Y que van a venir baratos Y los vamos a poder vender caros Y de hecho Estos jugadores La verdad es que no No sé si llegué a confirmar Esto de De fichar a un jugador En invierno Y poder venderlo El próximo verano No estoy seguro De si eso se puede hacer Pero confío en que sí Vamos a confiar en que sí Sané viene de la Premier Así que Va a cobrar menos En los jugadores Que van de la Premier A otra liga Cobran menos Sí 2.40 Ha aceptado De momento todos han aceptado De primeras Podría haber sacado Los tres por menos Quizá Quizá Pero eso sería Hacer muchos intentos Y la verdad es que no Creo que para Para que el vídeo Quede bien Dinámico Tampoco vamos a perder Mucho tiempo aquí Negociando con estos jugadores Vale Hemos fichado estos tres Nos quedan estos dos Fichajes importantes El de Donnarumma Me parece un fichaje Bastante clave 55 millones Por un jugador Por el que podemos sacar el doble Es que Yo no descarto Vendré a Donnarumma Por 100 millones Para nada De hecho Le voy a intentar poner Una cláusula De 120 O algo así También el tema cláusula Nos sirve para Para que haya más probabilidades Digamos De vender a estos jugadores Que eso está bastante bien Le hemos puesto un rol de clave Le vamos a firmar 5 años Le vamos a poner Una cláusula De 120 millones Creo que debería aceptarla No aceptar una cláusula No aceptar una cláusula De 120 110 Sí 110 Sí Tío Es Donnarumma Tiene 89 de media Con 21 años Y ahí veis el sueldo Que nos pide También una cláusula Ahí por partido jugado La cláusula por partido jugado Me gusta Porque no la va a cumplir Ni de coña Fichamos a Donnarumma Donnarumma Sí que llega ahora A la plantilla Pero como decía antes No lo vamos a usar De hecho Con Donnarumma Y con Fruits Vamos a tener 5 porteros En plantilla Junto a Ulak Luning Y Meret Que son Primer Segundo Y tercer Portero Pues ya está Pues vamos a pagar La cláusula También de Fruits Perfecto Perfecto Tío Nos va a costar 2.650.000 Este jugador Que tiene de valor Como digo 9.500.000 Y que seguramente Podamos vender Por unos 15 O así Vale Este le vamos a poner Roll de promesa A ver si cuela Sí, sí que cuela La verdad es que Me he estado fijando Tampoco me he fijado Al 100% En todos los jugadores Que tenían cláusulas Pero no tenemos Más sitio No tenemos más espacio Me ha llamado Mucho la atención Este jugador Que tenía una cláusula Muy baja Y Vamos a ver 20 millones de cláusulas Pero acepta Y me pide cobrar Un poco más que en el Bayern Es comprensible Y fichamos A Christian Fruits Pues con esto Cerramos el tema De fichajes Al menos hasta que El Everton Diga algo Por Isaac Tenemos a Dunaruma Por la plantilla Pero como he dicho No le vamos a dar Ningún tipo de uso Y también tenemos A Christian Fruits Al que Le podríamos dar uso Pero no lo va a tener Porque tenemos Tres porteros mejores Básicamente Así que nada Con esto lo vamos a dejar Aquí veis el apaño Que he hecho Que es poner a Cam De lateral Y a Morales En el centro Porque no tenemos Un lateral Reserva No tenemos Un defensa Reserva Así que he decidido Hacer este apaño Que bueno De momento Y hasta que Finchemos otro lateral Pues Es lo que hay ¿Por qué he puesto a Cam De lateral? Pues porque Cam Es un jugador Polivalente Es un jugador Que puede jugar ahí Seguro No tengo claro Si Cam ha jugado Ahí en la vida real Pero yo lo he puesto Aquí tenemos Una oferta por Inglaterra No sé si esto Lo habéis llegado a ver Y si lo habéis llegado a ver Pues nada Pues aquí sigue Aquí sigue Isaac 36 Vale Vamos a guardar Y a negociar No es caro No es caro 26 Pero hombre Si lo puedo sacar por menos Pues lo vamos a sacar por menos Es así Tenemos 400 millones Creo para fichajes Bueno Ahora tendremos un poco menos Que hemos gastado 55 En Donnarumma Pero sí Teníamos más de 400 millones Para fichajes Por presupuesto no es Es que mira Tiene 29 y medio de valor Y lo vamos a fichar por 36 Es barato Pero yo lo quiero más barato todavía Estoy seguro Que lo vamos a sacar más barato todavía 36 32 voy a ofrecer Aceptame No hay huevos Pues nada 32 millones Isaac Perfecto Perfecto Y ahora antes de negociar Con el jugador Vamos a guardar Otra vez partida Porque Igual ahora ofrezca un salario Que al representante Le parece insultante Y se van Y no quiero que se vayan Quiero que se quede Que venga el equipo Y que sea nuestro lateral derecho titular Porque ahora mismo Tiene más media que Calabria Así que Pues eso Vamos a Ficharlo Y va a ser nuestro lateral derecho titular Durante los próximos 3 meses Que es el tiempo Que va a tardar en recuperarse Joao Cancelo Joao Cancelo Que es Mister Lesiones Es el Gareth Bale Es el Gareth Bale del equipo Yo Cancelo Es el Gareth Bale De este equipo Vale Vamos a meter Rock de rotación Me extraña que acepte eso Pero claro Tenemos a Cancelo Y a Calabria en plantilla Dentro de lo que cabe Es normal Cláusula Le vamos a meter Tiene unos 30 de valor Yo creo que 60 millones de cláusula 51 Vale He ido He ido a cambiarla Y he dejado la misma Mira da igual 51 millones de cláusula Cobra un poco menos Que en el Everton Y tenemos a El Sey Isaac Que va a ser nuestro lateral derecho titular Hasta la recuperación De Joao Cancelo Estamos hablando De dentro de 3 meses Estamos hablando ya Del mes de abril Últimos meses de competición Prácticamente Así que nada Isaac Que llega el equipo Y Calabria Que bueno Vuelve Vuelve con los suplentes Y Can vuelve al centro del campo Vale Ya Can Lo vamos a dejar De experimentos Vale Pues Todo listo Todo listo Para Continuar Hemos hecho 6 fichajes Hemos hecho 6 fichajes 3 ahora 3 Para la próxima temporada Y bueno Creo que bastante interesante Este mercado de invierno Que todavía No ha cerrado Ojo Todavía no ha cerrado El mercado de invierno Todavía puede haber Alguna sorpresa más Dependerá de Pues no sé Dependerá de lo que De lo que recibamos En cuanto a ofertas Porque Jacka Por ejemplo Está transferible Gera Está transferible Can no está transferible Pero se podría vender Y no sé Alguno más Seguramente Se pueda vender Vale Vamos a continuar Ya sí que sí Vamos a vendernos En tema partidos Hoy no vamos a jugar Porque ya sabéis Que con el mercado Acabamos de perder 15 minutos Solo en fichajes Así que no Vamos a jugar Un partido hoy Y tenemos una oferta Por Pogba del Madrid Joder tío Es que Justo ahora que está sonando Pogba para el Madrid En la vida real Nos llega una oferta A nosotros No No la voy a vender Evidentemente Sí que es verdad Que al Madrid Le quitamos a Casemiro Pero bueno No vamos a darles A Pogba Por eso De todas formas Casemiro se lo quitamos La próxima temporada No ahora Rueda de prensa No me interesa Y nos vamos al siguiente partido Es contra Udinese En casa Saúl está afuera Saúl está lesionado Pero son 6 días O 7 Así que No me voy a poner A cambiar de centro del campo Para un partido Tenemos al Udinese En casa En liga Y después copa La copa es en casa Pero Vamos a ir con los titulares A la copa Por si acaso Vale Por si acaso Vamos con los suplentes Contra Udinese Es nuestro 11 suplente No hay No hay ninguna Variación La variación Va a estar en el titular Que va a estar Isage En vez de Cancelo Giovanni Simeone Que marca el primero Ok Me parece Correcto Se lesiona Al Udin Y Cielinski Hace el segundo Mira Pues si os digo una cosa Es el momento De que se lesionen Los porteros Tenemos 5 en plantilla Si hay un momento Para que se lesione Un portero Es ahora Bueno Festival ofensivo Del equipo Por lo visto Giovanni Simeone Cielinski Pavón Y Vinicius Toma ya Los 5 jugadores Así más Ofensivos Y de hecho Me acabo de dar cuenta De una cosa Claro Es que He cambiado a Khan con Morales Y Khan se ha quedado Más adelantado Pero no No El que se quedaba Más adelantado Era Ben Tancur Vale Era simplemente Era simplemente Un detalle Pero bueno Un detalle A tener en cuenta Y ahora Vamos a ver Porque tenemos Un mensaje Lesionado Looney Siete semanas No sé El jugador habrá dicho Mira Tiene 5 porteros En plantilla Te voy a lesionar Donaruma Y no sale Senado Donaruma Pues nada Donaruma Fuera Y en el banquillo Voy a poner a Fruccily Y no a Donaruma Porque Donaruma Bueno Donaruma es un jugador Que utilizamos ahora mismo En Madrid Y mejor no ponerlo aquí Sinceramente Donaruma Que por cierto Tiene cláusula Creo que Creo que los jugadores Con cláusula Los pueden fichar No lo tengo demasiado claro Eso No No lo termino de tener claro Los jugadores recién fichados Se pueden vender Por la cláusula Es algo que no termino De tener claro En la vida real Si Claro Se podría hacer Pero aquí En el juego No lo tengo Nada claro La verdad Jardín sube 69 Tenemos ahora mismo Dos jugadores del filial Dos jugadores del filial Que están en el primer equipo Y uno del filial Que están en filial Que es Félix Áliva Félix Áliva No Félix Ávila Que está Que bueno Que está todavía en el filial Tiene 65 de media Y es delantero centro No se sacan casi Delanteros centros del filial Yo no sé por qué Pero es que No salen delanteros centros Tío La posición de delantero centro Es una posición Que está desapareciendo En el mundo del fútbol Tío Cada vez hay menos Delanteros centros Tío Es una realidad Delantero centro Del primer nivel Quiero decir ¿No? Es que ahora mismo El Madrid se va al mercado A por un 9 ¿Y cuáles son las opciones? ¿Traerte a Agüero O a Lewandowski Con más de 30 años? La opción es traerte A Icardi O a Kane Realmente no hay más opciones El Madrid no tiene más opciones En el mercado Ahora mismo Para traer un 9 ¿No? Cada vez hay menos 9 De primer nivel Tío Es curioso Cuanto menos Bueno Vamos contra el SPAL Dejaremos el debate De los 9 Para otro día Porque tenemos aquí La copa Y queremos ganar La copa ¿He ganado alguna copa? Me surge la duda La verdad No sé No tengo claro Si hemos ganado Alguna copa Pero Cristiano Cristiano parece que quiere esta copa La quiere Quiere esta copa Porque ha marcado la SPAL Se la ha hecho el segundo Y Vinicius hace el tercero Os juro que iba a decir Y Vinicius hace el tercero Cuando he visto que salía por azar Pero He dicho Me voy a callar Porque Como lo diga Se va a liar En serio Os juro Que iba a decirlo Tío Bueno pues nada Vinicius ha hecho el tercero Hemos ganado 3 a 0 al SPAL Y estamos en la siguiente ronda De copa Que espero que sea en casa Porque si no Puede haber Problemas 7 puntos No se paran del Inter Y nos jugamos ahora El último partido De la primera vuelta Es contra el Empoli Y el Olympique de Lyon Ficha a Luis Suárez Por 58 millones Eso es una broma No en serio Eso es una broma Me he metido aquí con Sancho Porque recordaba Que tenía cláusula Sí mira Tiene una cláusula de 34 Todavía no se le queda tan corta Pero dadle tiempo Dadle tiempo Para que esa cláusula Se le quede corta Y quizá lo fichemos aquí Otro equipo interesado Por King El Bayern de Múnich La próxima la acepto Sea del equipo que sea Hemos rechazado Ofertas de excesión Por King del Madrid Del Liverpool Y del Bayern Es que no entiendo Qué necesidad Tiene el Bayern de Múnich De coger a 15 kilos No lo entiendo A mí No me entra en la cabeza Eso Ventancur ¿Qué podemos hacer contigo? Tienes 88 de potencial Más potencial Que tus acompañantes En el centro del campo Pero tienes 85 de media Si pagan bien te vas Vale Te abrimos la puerta Si pagan bien Vale Pagar bien Estamos hablando de 85 a 100 millones Y lo de Pogba Voy a bloquear ofertas Porque si no estoy viendo Que me van a empezar Aquí a llegar Mil ofertas por Pogba Y no quiero vender a Pogba ¿Sabes? El Empoli Es el último rival De la primera vuelta Es fuera Hay algo después No hay nada después Tenemos rival en Copa Es la Roma Y es en casa Bien Bien Tío Hemos tenido suerte Por una vez No quedan grandes Equipos en la Copa Roma Inter Y Lazio Y a la Roma Nos enfrentamos en cuartos Y en casa Así que es probable Que eliminemos a la Roma Me gusta Me gusta Que no tengamos competencia La verdad Más fácil Lo vamos a tener Para meternos en En la final Que ya sabéis Que en la final La jugamos Y la ganamos Eso es así Empoli y Juventus Vamos a por este partido ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé Llevamos casi 22 minutos Así que es probable Que con esto Dejemos el episodio Habíamos empezado bien Tío Vitante Habíamos empezado bien No había necesidad De que tú Marcases ese gol Había marcado ahí Hazard Minuto 1 No hacía falta No hace falta Benacer Benacer Y Vitante Voy a buscarlo Empata Cristiano Empata Cristiano Salah Salah Solo faltas tú No No aparece No aparece Salah Vitante Lateral izquierdo De 69 de media 70 de potencial ¿Vale? Estamos hablando De que ese jugador No tiene más De 70 de media Benacer 71 de media 82 de potencial Puede ser que tenga Algo más Estamos en la segunda temporada Tendrá 75 76 quizá Pues esos dos jugadores Nos han hecho Perder dos puntos En este partido Un jugador Que no pasa De 70 de media Tío Nos ha marcado gol Que es lateral izquierdo La simulación Nos sorprende Cada día Con cosas nuevas Hoy es el Empoli Con un jugador De 70 de media El que nos ha sacado Un empate Tenemos a Morales Jesús A 70 Y con esto En principio Lo vamos a dejar Voy a avanzar un poco A ver si llega una oferta O algo Nos hemos comido Medio mes Y no han llegado Ofertas Por los importantes Bueno, sí Bueno, a ver Ya ha llegado Ofertas por Kim Pero no por Yaka Al final Quiero que llegue Una oferta por Yaka Que es el que quiero vender No llegan ofertas Tío ¿Dónde están las ofertas? Tenemos ahora mismo Eh Dos Cuatro Cinco jugadores Cinco jugadores reservas De los cuales Quiero ceder a tres Y quiero vender a dos Pues ha llegado Solo oferta de cesión Por uno Que es Kim Que no voy a ceder Al Bayern de Muniz Ni al Liverpool Ni al Madrid Ofertas Bueno, informes Estos informes Los he estado buscando yo Fuera de cámara ¿Vale? Para ver si había algo Interesante por ahí que ver Y nada Pues no llega oferta Pues no llega oferta Llega el partido de la Sampdoria Pero esto ya lo veremos En el siguiente episodio Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Dejadme en comentarios Si queréis que eche un ojo a alguien Y nada más Nos vemos En la próxima Cracks Adiós